La artesanía es la parte más fundamental de la cultura de un pueblo. Mi intención realmente es hacer un producto que nos identifique como marca país, que más que hacer peces donde estamos rodeados de mar, esos peces con maderas recicladas y con colores caribeños. Una feria como la de Day es para hacer relaciones comerciales a gran escala. Muchas personas usan mi trabajo como parte de la decoración de sus hoteles. Y fuimos invitados por azonadores y vimos esto como una gran oportunidad, aunque con mi trabajo he ido a otras ferias como la ITV de Berlín. De verdad es una plataforma impresionante. Yo no podría tener ni el dinero ni la logística para exponerme a tan gran escala. Estamos tratando de lograr que nuestra cultura viaje a través de objetos a otras latitudes y a otras culturas. Que la gente se dé cuenta quiénes somos como país.